El nuevo campeón nacional de calcio argentino, Byron Blair, tal vez muchos no lo esperaban, tal vez fue una sorpresa, pero creo que te lo me decía, porque has hecho un esfuerzo muy grande, una lucha sin descalificación, se dieron con todo, así que bueno, ¿qué nos podés contar, Byron? Muchísimas gracias primero, fue una lucha muy difícil la verdad, porque Jack Dickson es un caballo, y estuve al borde varias veces, pero bueno, no podía desarrollar la oportunidad la verdad, lo di todo, Jack Dickson también, y ya estuvimos con todo, con sorteo. Yo destacaba siempre lo que pasó el año pasado, en el cual lo tenías servido, y elegiste ganar con buenas armas, y esto llegó hoy, es el momento. Yo creo que es una evolución de buenas armas. Y bueno, Byron Blair, muchas felicidades por este nuevo título, y ahora a defenderlo, ¿eh? Bueno, felicitaciones.